¿Cuál es la relación que tienen las enfermedades sistémicas con la salud bucal? Hay diversos signos a detectar como retracciones en las encías que desencadenan en síntomas como sensibilidad. Tenga en cuenta que si usted tiene alguna enfermedad sistémica, debe de acudir con mayor frecuencia a las consultas tanto generales como odontológicas. Antes de acudir al odontólogo siempre tener en cuenta el cepillado y el uso de la sed dental, tres veces al día como siempre lo hemos indicado. Las personas que sufren alguna afección sistémica es recomendable hacerlo cada tres meses o cada seis meses, ir al odontólogo tanto como al médico general. También como invitar a las madres gestantes que estas deben tener un control adecuado ya de su salud en general como la del bebé y también en su salud bucal ya que esto puede ir muy relacionado con la enfermedad periodontal o un parto prematuro que se pueda presentar. Entonces tener un control adecuado durante el embarazo. Como lo ha dejado en claro el doctor Sebastián, en el tema de la salud todo está conectado, por lo que la principal recomendación es tener una adecuada higiene bucal y, seguidamente, estar alerta debido a que un padecimiento oral puede ser consecuencia de alguna enfermedad sistémica.